...de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se acuerden a mí, cambiar el aire depende de ti. Que si se vea, vale la pena una vez más saber que se vuelva, querer que se vuelva. Quitarse los pies, mandarlos afuera, pintarse la cara, un color de esperanza. De entrar al futuro con el corazón. ¡Suscríbete al canal!